Está con nosotros Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias a usted por atendernos. Hubo en un primer momento, tras conocerse este caso de este pequeñito en Loreto, algunas personas, padres de familia, sin duda preocupados, pensaron que llegó la peleomielitis nuevamente a nuestro país después de 32 años. Sin embargo, el Ministerio de Salud se pronunció y ha dicho que eso no es así, porque la que causa la peleomielitis es la que es pandemia, perdón, epidemia. Eso viene por presencia de poliovirus salvaje. Sin embargo, en el caso del pequeño se ha detectado poliovirus derivado. ¿Cuál es la diferencia? Sí, esa es importante la diferencia para evitar confusiones. La poliovitis, polio como le conocemos también, es una enfermedad que está en camino de ser erradicada del mundo. En este momento solamente hay dos países a nivel global que tienen esta enfermedad, que es Afganistán y Pakistán. Son los últimos países, por eso se dice que estamos camino a la erradicación de la polio en el mundo, tal como en los años 70 e inicio de los 80 logramos erradicar la viruela del mundo. Entonces, esta enfermedad, este polio que vamos a erradicar, es causada por el poliovirus, pero poliovirus salvaje se le conoce, porque es el que circula en la naturaleza y que es el que causa la enfermedad y que ahora ya está circunscrito solamente en estos dos países que le mencionaba. En el Perú no tenemos casos de esa enfermedad desde el año 91, o sea, tenemos más de 30 años ya libres de esa enfermedad, la hemos eliminado. El caso que tenemos ahora es un caso de parálisis flácida, como se ha mencionado, que es prácticamente similar a la polio, pero la diferencia está en que ha sido causada por un virus vacunal, es decir, un poliovirus vacunal derivado. ¿Qué significa esto? La vacuna que usamos nosotros, la vacuna oral, tiene el virus, pero es un virus que no causa enfermedad, ha sido atenuado, está como durmiente. Pero cuando estamos en una comunidad donde hay una baja cobertura de vacunación, este virus se multiplica libremente y empieza a cambiar, empieza a mutar, a hacer mutaciones genéticas que hacen que recupere la capacidad de producir enfermedad. Y si hay un niño, como ha sido este el caso, que no está vacunado, que no tiene inmunidad, no está protegido, va a causar una enfermedad similar, ¿no? Entonces lo que tenemos es un niño con parálisis flácida causada por este virus derivado de la vacuna debido a que no estaba vacunado previamente. Sí, y acá, importante, discúlpeme, doctor, para precisar, a propósito de la vacuna, son dos tipos de vacunas que se aplican a nuestro país, si usted me correga, si me equivoco. Una es por la vía oral, que son estas gotitas que veíamos en imágenes, y por el otro es la inyección. En el caso de la vacuna oral estamos hablando del virus atenuado, y en el caso de la inyección es inactivo. Y eso es importante recalcarlo nuevamente, por favor, para precisarle a los padres de familia que sin duda están preocupados, la diferencia o las características en ambos casos. Sí, así es. Como parte de este proceso de camino hacia la erradicación de la polio, es que el Perú incorporó hace 10 años la vacuna inyectable, ¿no? Antes solamente vacunábamos contra la polio, contra la vacuna oral. Hace 10 años incorporamos la vacuna inyectable, y en el futuro, cuando ya estamos más cerca de la erradicación, probablemente nos quedemos solamente con la vacuna inyectable. Pero ambas vacunas son seguras. La vacuna oral nos ayuda no solamente a tener anticuerpos en sangre, sino también a tener anticuerpos en nuestro tracto gastrointestinal. Porque recordemos que la polio se transmite por la vía fecal oral. O sea, cuando comemos alimentos contaminados, cuando estamos con las manos sucias, ahí es cuando nos infectamos. Entonces, la vacuna oral nos protege de esa infección, dándonos esa inmunidad a través del tracto gastrointestinal. Por eso es importante. Todas las vacunas son seguras. Importante lo que menciona, es decir, en el caso de esta vacuna oral, el pequeñito que ha recibido esta dosis se encuentra protegido. Sin embargo, la otra persona, el otro niño que no cuenta con esta protección, está expuesto. ¿De qué forma es el contagio de uno u otro? Porque usted me dice que en este caso se expulsa de forma o se elimina a través de las heces. Es decir, si el pequeñito estuvo jugando con su compañerito, con un niñito que no estaba vacunado, este niño que no estaba vacunado es propenso a infectarse. Sí, así es. Como le digo, la transmisión es fecal oral. El virus se elimina por las heces, va a contaminar el medio ambiente que nos rodea. Peor aún si no tenemos condiciones adecuadas de agua y saneamiento. Y a través de las manos contaminadas o alimentos contaminados, al consumir estos, los niños se pueden infectar y hacer la enfermedad posteriormente. Por eso es importante la vacunación. En el caso específico que estamos investigando ahora, es una zona bastante alejada de Yurimaguas, del Datén del Marañón, y donde la cobertura de vacunación es de 40% alrededor de esto. En cambio, a nivel nacional, nuestra cobertura es más de 80%. Entonces, esa baja tasa de vacunación es la que ha influido en que este virus puede haberse desenvuelto ampliamente y mutado. El problema es que ha mutado y ahí es cuando produce esa enfermedad. Y muta porque no hay inmunidad en la población. Por eso es importante tener altas tasas de cobertura de vacunación para evitar casos similares. Estamos hablando de cuántas dosis tienen que aplicarse. Son cinco dosis. Las tres dosis es en el menor de un año, es a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. Y luego viene el refuerzo a los 18 meses, o sea, al año y medio y a los cuatro años. Esas son las cinco dosis que deberían recibir los niños. Las vacunas están disponibles en todos nuestros establecimientos de salud. Están siempre abiertos, están atendiendo a la población. Entonces, necesitamos que los papás y las mamás lleven a sus niños que les faltan sus dosis para que completen. O en caso de que hubiera una campaña casa por casa, un barrido, también le den las facilidades a nuestros vacunadores para que puedan también aplicarle las vacunas a sus niños. ¿Por qué, doctor, existe esta brecha? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y acá le pongo el ejemplo de lo que en un momento pasó con las vacunas contra la COVID-19, que hubo estas voces antivacunas que señalaban de que no había que confiar en ellas y lamentablemente este mensaje negativo terminó calando en muchas personas. ¿Es tal vez algo parecido a lo que ha sucedido? Sí, en general las coberturas de vacunación bajaron con la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, Perú era reconocido por sus altas tasas de cobertura de vacunación, que siempre han estado más del 90, 95%. Después de la pandemia, con todo lo que pasó, los esfuerzos concentrados en controlar la COVID, hizo que las coberturas de vacunación bajaran. Entonces, en los últimos meses, el Ministerio de Salud ha hecho grandes esfuerzos por recuperar esas coberturas. Ya estamos en un 81% para el caso de la polio. No es malo, pero necesitamos mejorar más todavía, necesitamos vacunar a más niños todavía. Entonces, es posible que haya algunos grupos antivacunas, como dices, pero las familias deben comprender que estas vacunas son totalmente seguras, han sido estudiadas ampliamente y no causan ningún tipo de daño a los niños, sino más bien los van a proteger de algunas enfermedades que ya están en camino a ser eliminadas en el mundo. Para precisar, por favor, doctor, ¿este 81% de cobertura alcanzada es en las cinco dosis? Es en los niños menores de un año. Los niños menores de un año con tres dosis, tenemos el 81% con las tres dosis menores de un año, a nivel nacional. Claro, y nuevamente siempre insistir, ¿no?, que es necesario completar el esquema de vacunación, porque algunos creen, bueno, ya tengo mis dos dosis y empiezo a dilatar el tema por distintos motivos y no acudo al centro de salud más cercano para continuar con ello. ¿De qué forma eso también puede afectar la cobertura? Así es, una dosis no es suficiente, tenemos que completar el esquema, ¿no?, todas las dosis que son indicadas, las tres dosis en los menores de un año y las dos dosis de refuerzo al año y a los cuatro años para tener una inmunidad completa, digamos, que nos proteja efectivamente. Lo que todos buscamos es un mundo libre de enfermedades, ¿no?, y el mejor instrumento que tenemos a la mano son las vacunas, vacunas seguras, confiables, de calidad, que el Ministerio de Salud está poniendo a disposición de todas las familias, de todos los hogares. Y a propósito del caso del que estábamos hablando, se emitió una alerta epidemiológica. Entiendo que tal vez un cerco para ver con quién es este pequeñito ha ido interactuando, si es que puede haber, digamos, se puede haber detectado que ha tenido contacto con otros pequeños que puede ser que no hayan estado vacunados. ¿Qué se tiene, digamos, al respecto? Sí, evidentemente este es un caso especial que amerita una alerta epidemiológica para hacer el control del caso. Hay un equipo de trabajo del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud de Loreto que en este momento se están trasladando hasta la zona donde vive el niño, ¿no? Es una zona bastante alejada en el Datén del Marañón. Hay que ir en avioneta y luego en bote varias horas o días, incluso para llegar hasta ahí. Van a ser un barrido de vacunación de todos los niños que se encuentran en la comunidad y las comunidades vecinas. Y no solo contra la polio, sino contra todas las otras enfermedades. O sea, vamos a aplicar todas las vacunas. Porque si la vacuna contra polio está baja, alrededor del 40% en esta comunidad, es posible que todas las demás vacunas también tengan coberturas muy bajas. Entonces, se va a hacer un barrido integral de vacunación en estas comunidades en estos días. Muy bien. Esperemos que eso sea así, porque entendemos también que debido a las intensas lluvias, a la activación de quebradas y los huaicos, pues algunas vías se han visto afectadas, ¿no? Y eso entiendo que puede afectar la labor de los brigadistas para poder llegar a estos puntos. Y al respecto, muy brevemente, ¿se ha incrementado el personal de salud para poder atender esta demanda? Es decir, ¿hay más vacunadores ahora? Sí, siempre estamos haciendo todas las gestiones para poder disponer de más recursos, para poder contratar más vacunadores. Esa es una de las estrategias principales del Ministerio de Salud, el llevar la vacunación, ¿no? Evidentemente, tenemos problemas climatológicos y ambientales como los que has descrito. En este caso, hay temporadas lluvias en la selva, los ríos están crecidos, pero a pesar de eso, nuestro equipo está haciendo todo el esfuerzo por llegar ahí con todo lo que implica ello, ¿no? Y vamos a poder atender a esta población. Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud.